Tengo yo 4 de esos pero pues no. B no, no punto. Voy por B. Esa te... Haz de picas. Zona B capturada. Buena, buena, buena. Vamos por A. No sé si le pegaste. Bien sabe, pero yo me lo que ve. Si le pegaste, te arrué la baja. Ah bueno, le bajé el escudo, ¿no? Te lo dejé a tiro. Ya. ¿Hay algún fragoteador que no importa donde le pegues, haga la kill? O sea, aunque le pegues en el pie. O sea. O sea. Pase. Zona B perdida. Voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Oye Freddy, ¿tú quieres que te haga igual? Deberías probar tu... Aquí la estoy probando. De hecho tengo un contrato que tengo que hacer. Sí. Con Franco. No, maldito. Ay, no lo vi. Voy a dejar la munición. Voy a dejar la munición pasada. No dejen que la agarre. No. Me ayudan, me ayudan. Me ayudan, me ayudan. Ya he hecho una baja con el sniper. Llevas la ventaja de zonas controladas. Sí, sí, sí. Hago buenas bajas con el sniper. En el otro me hice dos bajas con el sniper y luego otra con la... Nooo, el otro cazador por aquí. Nooo, el otro cazador por aquí. Nooo, el otro cazador por aquí. Sí. Zona A perdida. ¿Qué fusil? No, tiene fútbol por ahí. Tienes la ventaja sobre las zonas. Chis. Sí. No he hecho nada mal... Quinto hechicero. No lo dejé a nada de vida y he hecho su campo ese que le revive todo. Espero me deciden los tres puntos. ¿Sabes qué? No voy a echar los super. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, apache Uhhh, me congelo ¡Huerco hechicero! Tengo super, tengo super Si tienes, échala, porque la super es por parte de tu tiempo ¡Ah, perro! ¡Habamos! 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 ¡Hasta que me llegaron! ¡Habamos! 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 ¡Buena jugada aversiva! ¡Ya las pides! ¡Ahora las pidas! ¡Habamos! ¡O por A! ¡O por C! ¡O por C! ¡Ahora te he perdida! ¡Aha! Es un pesado de magma, ¿no? Agárrala, agárrala A mi también me deja agarrar más si la agarras tú En control, la munición pesada es compartida Si uno la agarra, da unos segundos De que todos los compañeros la agarren La ventaja que tiene este modo Ay, ¿por qué no hago un tiro? No, 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 no Zona B perdida Faltan 5 minutos Buen comienzo Sigue luchando Agarra No, 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 no No, no, no ¿Qué te activas y muriste? ¿Te activaste y muriste? ¿Te activaste? ¡Te activaste, te activaste! ¿Quién vengas a conocer? Vengas ¿Y en qué momento nos ganaron todas? La ventaja en zonas es tuya Pues ya veo ¿Qué? Te despidas tantito ¡Lo maté y te llevé a su super! ¡Lo maté y te llevé a su super! Qué sonsa La pelaron, eh Perdón Vamos a ver 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 Zona B capturada ¿Qué fútil de explorador tiene? Uy, me congelo Uy, me congelo Plan de emergencia Plan de emergencia Digo que la entendamos Tira una baja, carnal Con la... ¿Tienes? ¿Esta? ¿Con todo y su escudo? ¿Con todo y su escudo? ¿Con todo y su escudo? Tres minutos Van ganando Aguante Es de energética ¿Eres excepcional? No, no, no Es de leyenda Se llama... Finalidad ocluida Juntos ¿Qué puede detenerlos? ¡Nada! Alguien no pude matar a nadie con el super Si Moré uno No sé cómo, pero maté a uno Una vez había muerto No Eran 3 escenas No voy a nada solos 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 Ah, ese maldito Carmesí La ventaja en zonas es tuya Acaba con ellos ¿Como eso Carmesí? Mata más rápido que mi Carmesí ¿Qué te hace Tector? Todos los Tector matan, matan Nooo, me quedé ese munición de Franco, ya lo tenía en la mira No le hice nada Un minuto, ya casi Maldito con su martillo Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos No importa Carnal, con todo y escudo, una baja Tiro una baja con Franco ¿Cuál traes, Gess? Ah, es que si, esa es la que te digo Ah no Trae a tus amigos, necesito más como tú Si, es la que yo traigo Finalidad de Ocluida tiene Gess Gess tiene finalidad de Ocluida ¿Es esa? ¿Esa es la mejor Franco que he encontrado? Sí, mira Paca Tienes tiempo Tienes tiempo, piezas de leyenda Ay, la tiene mejor Y eso es decir, el Freire tiene una obra maestra Sí, 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 o sea, si es la mejor Franco que hay Estabilidad ¿Por qué tienes? Porque depende del Depende de los, de los perks azules Tiene más, el mío tiene más Sí Por ejemplo, mira, sus perks de Freddy Es, alcance de hierro Mejora normalmente el alcance de las armas Otro que tiene ¿Esta arma registra? No hace nada que ver El arma enfundada se recarga automáticamente tras unos instantes Hoy está genial eso Sí ¿Haces una obra de cambio de arma? Sí A ver, vamos a ver el Gess ¿Qué haces? Los Sniper de Gess Los Sniper de Gess Ah, mira, ¿tú no tienes ese Gess? Ah, no, no, sí también lo tienes Sí, sí, igual Ya, ya la hice Bob Brown, maestra ¿Cuál es la cara, entonces? Sí 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 Seguição Sí 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 Ya Sí